Sería yo. ¡No! Sería yo. Sería yo. ¡Qué bendición! ¡No, no! Casi le sale épico, bro. Que te dedique canciones. ¡Ay, qué romántico! ¡No, no! ¡Qué romántico! ¡Pero qué romántico! Por más mujeres así, banda... Y aunque usted no lo crea, Escoba desaparece. Yo sé, yo sé que el chat quiere que le dedique una hermosa canción. De hecho, le voy a decir a Meika también para hacer un dueto. Es más, con karma. Un... Ah, no. Sí. Sería un trío... Musical. ¡Musical, chat! ¡Musical! Vale, trío, musical. ¡Hola! Sí, bienvenida al directo. ¡Musical! No sean cochinos. ¿Cómo? No, no, no. No, no, sí. No, trío. ¡Musical, chat! ¡Musical! 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 A huevos y... ¡Ojo! Dice así.